Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video del mundo de la mirmecología. En esta ocasión vengo a enseñarles a hacer un bebedero casero muy sencillo. Pero antes de comenzar, te invito a que te suscribas al canal, le des me gusta a este video y actives la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Sin nada más que decir, ¡vamos con la intro! Un bebedero es una herramienta que sirve para que nuestras hormigas puedan beber algún líquido. Podemos utilizar agua o agua miel. Los materiales son muy sencillos y bueno, en este caso yo ocuparé diferentes materiales. En mi caso será corcho, así como el que están viendo ahorita. O podrían ocupar ustedes si tienen acrílico u otro material. Hay diferentes formas de hacer un bebedero. También necesitaremos un tubo de ensayo o en el caso que no lo tengamos, ocuparé esta jeringa a la cual le he recortado algunas partes y se ve de la siguiente manera. Cualquier objeto que pueda ser de forma cilíndrica lo podemos utilizar como jeringa. Ahora, lo que haremos sería medir en nuestro corcho el área donde vamos a colocar nuestro tubo de ensayo. Y así es como a ustedes les debería de quedar. Si se fijan, aquí tenemos ya marcado nuestro contorno. Ahora vamos a recortarlo. Así es como se les tiene que ver a ustedes cuando ya esté recortado. Como ven, está este hueco de acá y este hueco nos va a servir para que nuestro tubo de ensayo quede fijo y no se nos mueva o se nos vaya a caer. Lo que haríamos ahora sería pegarlo a nuestra base con nuestro otro trozo de corcho. Pero antes de pegarlo tendríamos que hacer una pequeña abertura en esta zona. Ahorita voy a hacer la abertura con el cúter para que lo podamos observar como debería de quedar. Así sería como se ve al final. Ahora sí procedemos a pegarlo. Colocaré un poco de silicón y luego colocaré esto encima. Y bien, así les tendría que quedar a ustedes ya pegado. Esta zona de acá es para que el tubo de ensayo entre. Ahorita me quedo un poco inclinado. Ahora, para que pueda salir el líquido por nuestro tubo de ensayo, lo que debemos hacer es simplemente recortar. Hacer una pequeña muesca, así como se ve aquí. Ese pequeño triangulito que se ve aquí es el que tenemos que hacer para que el líquido pueda salir. No hay que hacerlo demasiado grande porque si no el líquido se saldrá demasiado rápido y podría ahogar a nuestras humidas. En cambio de ese tamaño va a ser necesario para que el líquido se retenga dentro del tubo de ensayo. Luego lo colocaríamos viendo esta abertura, viendo hacia la zona de acceso al bebedero. Y ahora lo colocaríamos dentro de la caja de forrajeo de nuestras hormigas. Aquí tengo ya mi caja de forrajeo y la colocaríamos así, para que se vea mejor. Así las hormigas podrán tomar agua cuando ellas quieran, ya que en el hormiguero la esponja sirve para dar humedad y no para que las hormigas tomen agua. Para eso sirve el bebedero. Aparte de agua le podemos poner agua miel, así como se está viendo en el video de ahorita. Aquí podemos observar a las hormigas tomando agua miel de nuestro bebedero. El agua miel es un líquido que contiene azúcares que sirven para que la colonia, para que la hormiga reina ponga más huevos. Aquí podemos observar a las hormigas tomando agua y vemos como sus gaster están bien hinchados, están bastante llenos de agua. Ahí podemos observar la ranura y podemos observar como el agua nos escapa y las hormigas toman bastante agua. Quiero mencionar que no he podido subir videos por algunas razones. También quiero mencionar que pronto tendrán nuevos videos y que en vez de dar todos estos anuncios en los videos, daré algunos consejos en 10 segundos. Hoy sí, sin nada más que decir, yo me despido. Somos el mundo de la mimicología y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!